Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo estás? Muy bien. Visitamos el Hospital Universitario de Torrejón para conocer su programa de parto respetado y control de la madre, liderado por enfermería. Es muy bebé, con lo cual no puede pasar más de tres horas sin que la des el pecho. Cristina Ortiz ha dado a luz, hace tan solo unas horas, a una bebé preciosa a la que ha llamado Loreto. Es su tercer hijo y se siente muy feliz y agradecida con todo el personal. La atención ha sido estupenda. Mi marido, como veníamos con los dos niños, no ha podido estar en el momento del alumbramiento, pero las matronas que me han acompañado me han hecho sentirme en todo momento fenomenal, súper tranquila y me ha dejado en sus manos y la verdad que muy bien. Torrejón nació desde el principio con una idea muy clara de dar a las mujeres algo que hacía mucha falta, que era un parto respetado, escuchado, sobre todo, ver qué es lo que las mujeres piden y ser nosotros los que nos acomodamos a lo que ellas piden, más que lo que se ha venido haciendo con la obstetricia tradicional, que es justamente lo contrario. El Hospital de Torrejón es el único hospital público de la Comunidad de Madrid que ofrece la posibilidad del parto en el agua. Hasta la fecha se han registrado 264 nacimientos en la bañera. En el total de mujeres que vienen no son tantas, en realidad. También hay mujeres que venían inicialmente con la idea de parto en el agua o de inmersión en agua y quizá ha llegado el momento pues sientan que no les apetece. En el parto es difícil realmente predecir lo que a uno le va a apetecer o no le va a apetecer. Entonces realmente no tenemos todos los días partos en el agua ni inmersiones en agua, pero bueno, sí que es bastante popular. Y desde luego, yo creo que por lo menos saber que la opción la tienes ahí es algo que llama la atención de muchas mujeres y les anima a venir. Aunque un parto en el agua no es muy diferente de un parto fuera de ella, la matrona reconoce que le gusta asistir este tipo de expulsivos. Me gusta, me parece muy bonito. Son partos muy trabajados por parte de la matrona, porque como os decía, requiere mucho tiempo de que la matrona esté al lado de la mujer, no se hace una monitorización continua, hay que estar muy pendiente de ir auscultando al bebé a los intervalos adecuados, hay que dar mucho apoyo a la madre y al padre también, pero son partos muy bonitos. Torrejón cuenta con unas instalaciones modernas y unos paritorios que se alejan de la imagen hospitalaria. Esta es la cama obstétrica, como veis, que tiene posibilidad, si es necesario, de poder sacar apoyos para las piernas, incluso, aunque no lo usamos demasiado, pero también si hace falta la postura más tradicional. Esto es una silla de partos que también es bastante popular, la usamos fundamentalmente en las mujeres que no tienen epidural o si tienen epidural, que sea de tipo walking o que tengan movilidad en las piernas. Y básicamente se suele usar en la fase de expulsivo, la mujer se sienta, es una postura muy cómoda, es como estar un poco sentada en un váter, con la cadera un poquito más bajita, y la verdad es que suele ser muy cómodo y bastante demandado. Pienso que es una buenísima opción dar a luz en un hospital como el Hospital de Torrejón, porque te sientes como en tu propia casa, pero con todas las atenciones médicas que puedas necesitar.